Este 9 de marzo, Votar está de moda. Yo ya estoy listo para ganar mi certificado. Porque Votar está de moda en Centro Comercial Galerías. Que alguien te tome la foto. O tómatela tú mismo. Entra al sitio www.votarestademoda.com Haz clic en Sube tu foto y pídele a tus amigos que voten por ella. La aplicación elegirá a 15 ganadores. Y recuerda que mientras más votos tengas, más oportunidades tienes de ganar. Participa. Son 300 dólares en premios.